La senadora Paloma Valencia mostró su tristeza luego de conocer las cifras de personas que han decidido abandonar el país. La congresista detalló que no permitirá que el gobierno de Gustavo Petro destruya Colombia. Qué tristeza que tantos colombianos estén dejando el país. Me resisto si quiere imaginar que Colombia se pierda. Trabajemos unidos para evitar la destrucción y sobre todo para avanzar en una Colombia más grande y más justa. El director general de Migración Colombia, Fernando García, reveló este lunes que el 87% de los colombianos que salieron del país en 2022 lo hicieron por turismo, equivalente cuota al 62,5% y porque residen en el exterior el 24,3%. No hay ningún registro específico que permita afirmar que estas personas no van a regresar al país. Es decir, un ciudadano puede efectuar varios viajes en un solo periodo y esto genera un registro diferente cada vez que éste lo realice, independientemente del motivo indicó inicialmente. Luego concluyó que basarse en la diferencia entre entradas y salidas que reflejan los flujos migratorios para afirmar que estos registros corresponden a personas que no van a regresar al país es incorrecto y especulativo. Los flujos migratorios en Colombia históricamente han reflejado una mayor estadística de salidas.